radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león te gusta leer estamos por iniciar letras al viento un espacio para compartir todo lo que podemos leer novela cuento poesía ciencia esto es letras al viento iniciamos y para mí es un gusto saludarlos de nueva cuenta en este su programa letras al viento de nueva cuenta dando la bienvenida a pedro josta fernández este escritor mexicano también periodista y que tenemos aquí de nuevo en letras al viento para hablar de su último libro pedro bienvenido muchísimas gracias oye me llama la atención como también tus otros libros la verdad tú eres una persona que gusta de difundir nuestra historia y la verdad esto es algo muy bueno sobre todo con los detalles que hacen cambiar nuestra forma de verlo de manera histórica no con detalles nuevos detalles frescos detalles verdaderos de nuestra historia pero sobre todo la difusión de personajes que no tenemos tan presentes yo quisiera pensar que este es el momento con esta nueva esta nueva publicación que nos presentas de león avicario y el misterio de las medallas de plata que está dedicado a niños y adolescentes por qué dedicar esta historia a ese sector etario pedro bueno descubrí que me gusta escribir para para el público infantil cuando trabajé en la tecnología de una de mexicanas que hicieron historia descubrí también que a los niños si les gusta muchísimo nuestra historia y también que ellos no no tienen todavía está esta versión o esta visión de la historia que nosotros tenemos donde crecimos creyendo que la historia era aprendernos aprendemos fechas entonces cuando uno llega con una historia así al público infantil pues emocionan porque es algo por un lado es algo real por el otro lado pues descubren algo que no les cuentan en la escuela y muchas veces cuando viajan por el país y empiezan a conectar lo que están leyendo en mis libros o en otros libros sobre la historia de méxico con lo que están viendo lo que están visitando la verdad es que se emocionan y van y me lo cuentan entonces es muy bonito ver cómo la historia puede estar resonando con ellos y ojalá yo hubiera tenido este tipo de libros cuando estaba creciendo porque seguramente que hubiera crecido con esa emoción y entonces es un poco para para tener una nueva generación que no crezca odiando la historia creyendo que es aburrido y bueno quiero escribir para niños creo que es el género y bueno yo tengo ahí un público que me sigue pidiendo historias entonces mientras haya público pues sigue escribiendo para ellos claro y en esta ocasión leona vicario en esta novela es de que yo estaba leyendo en la versión de ebook la versión electrónica y me pareció muy interesante porque es fácil de leer pero algo que noté nada de dibujitos esto es excelente también para los niños no porque en realidad no los necesitas la manera en que está narrada te hace imaginar todos los pasajes que está viviendo y yo creo que algo enriquecedor es que los introduces en el contexto que se vivía en aquel momento que eso es algo que ellos tienen que entender por qué pasaron ciertas cosas bueno se refería mucho al contexto no sí un poco para que entiendan más o menos en dónde se está moviendo en este personaje pero también cuando lo está escribiendo dije bueno vamos a llevar a sus lectores con un recorrido por el méxico virreinal y entonces puse a propósito ciertas escenas como que leona fuera al mercado que estaba en el sope lo que en ese entonces era la plaza de armas o leona yendo a una fiesta con el virrey en el palacio donde también podía hablar justo de estas diferencias no porque por un lado pues está la guerra de independencia por la libertad y por la equidad de un reino que se estaba deshaciendo y por el otro lado pues estaba el virrey organizando estas fiestas como si vivieran en otra realidad entonces deben poder mostrar eso y poder llevar a estos pequeños lectores por todos sus lugares creo que es es maravilloso y pues sí yo creo que estos de estos libros funciona como una máquina del tiempo entonces yo creo que es ellos que tienen una imaginación mucho más poderosa que la nuestra pues se deben imaginar por el intento que hacer esta descripción para que ellos puedan viajar ahí pero se deben imaginar unas cosas maravillosas mucho más complejas de lo que yo al escribirlo y eso está genial quería que viajarna y quería que se imaginan quería que quisieran estar en ese méxico y yo creo que justo nos va a hacer emocionarse con ese pasado que pues que hay muchas cosas que ya no existen pero que a fin de cuentas es parte de nosotros y entonces como dije cuando van a esos lugares y entonces si me han dicho es que me imaginé aquí al personaje me imaginé y está de verdad está increíble que puedan hacer eso con esos personajes históricos ojalá que yo lo hubiera podido hacer porque claro en mi tiempo pues los personajes históricos eran dibujitos de monografías eran estatuas eran una fecha o una frase y ellos sí pueden gracias a la ficción histórica poder imaginarse a estos personajes vivos en los lugares y el hecho de que lo hagan y me lo cuenten creo que hace que estos libros tengan un propósito que se está cumpliendo claro y además estás describiendo muy bien la relación que tenían con otros también personajes importantes de la historia en este caso entre algunos que recuerdo está Andrés Quintana Roo ¿no? Sí Andrés Quintana Roo que es el que se convierte eventualmente en el esposo de Leona Vicario hay otros personajes que aparecen de forma directa o indirecta como Miguel Hidalgo porque está a punto de entrar a la ciudad cuando empieza la novela aunque Leona no lo conoce sí habla mucho de él sí conoce a José María Moreno Cacabón en algún momento de la novela también sale Agustín de Hitorvide o sea dos diferentes virreyes entonces sí hay personajes importantes que son parte de este tiempo y ver a Leona reaccionar a estos personajes y cómo estos personajes van aportando a la historia insisto de forma directa o indirecta también es muy rico porque a veces también cuando vemos la historia así como vemos a los personajes como flotando aparte a veces no se relacionan entre ellos o no hablan de ellos aunque estén en el mismo tiempo y algo que me gusta de la ficción histórica es eso es poder hacerlos interactuar poder hablar de ellos justo porque pues así somos nosotros vamos a hablar de personajes importantes que están ahorita y seguramente Leona habló muchas veces de los personajes importantes de su tiempo y quería reflejarlo porque es parte de lo que le da vida al personaje y al tiempo y a la novela claro y eso también te ayuda mucho a entender por qué estás de un lado o del otro ya ves que en aquel entonces estos dos grupos tan antagónicos pero por qué unos estaban de un lado por qué del otro yo creo que toda esta relación que tú describes ayuda también a entender por qué algunos se quedaron ¿no? o sea con una idea conservadora o por qué nosotros fueron del otro lado y así Sí, justo también para eso está el tío de Leona que me parece muy importante porque el tío de Leona que es realista pues refleja muy bien el sentimiento español de aquel entonces sobre todo pensando en que pues la Nueva España era un reino español había sido un reino español durante 300 años y también estaba reflejando lo que pasa en Europa en Europa pues estaban peleando porque el hermano de Napoleón estaba en el trono y había un montón de situaciones que pues se hablan en la novela no es como México aislado en su burbuja sino qué es lo que está pasando y por qué hay diferentes opiniones al respecto porque el tío de Leona no es que sea mala persona pero se refleja el queremos que se mantenga así al reino porque ha funcionado bien por 300 años entonces eso también es importante no es que los realistas sean malos o no es que todos los insurgentes sean buenos simplemente son formas de pensar y entonces en ese sentido intenté incorporar personajes que tuvieran muchas formas de pensar y que Leona estuviera escuchando todo eso para que también tomara sus decisiones y también pueda reflejar esas opiniones a los lectores así como que es un tiempo complejo donde pues cuando sucede algo así en la historia pues todo el mundo tiene una opinión y muchas veces estas opiniones son completamente diferentes por todos lados y pues esa es la vida entonces estos novelos que intentan reflejar la vida intentan que los personajes de este libro y para ello pues cada uno tiene una opinión en este caso sobre la gran independencia claro y tu libro ya está disponible en las librerías de nuestro país y en los formatos tanto impreso como electrónico sí y también en audiolibro me han dicho mis pequeños lectores que muchas veces escuchen bueno en caso de mexicanos que son historias escuchaban las historias de camino a la escuela entonces pues también es otra forma de acercarse a Leona Vicario claro oye ¿qué viene? ¿qué viene para Pedro próximamente? ya estamos por terminar el 2022 nos sorprendes con esta publicación pero ¿qué viene más adelante? no les puedo decir el personaje pero estoy terminando una novela también sobre un personaje femenino que va a salir a principios del próximo año los primeros meses y otra novela bueno no es novela es un grupo de relatos infantiles también para finales del próximo año y estamos viendo cómo vamos a relanzar mi primera novela porque el próximo año son 10 años de carrera literaria entonces estamos viendo cómo relanzamos esa novela pero estén al pendiente porque va a haber ciertas empresas por ahí oye pues felicidades felicidades y también porque yo te veo feliz ahora con tus lectores pequeños lectores que la verdad yo pienso que están llenándote totalmente y esa creatividad increíble pues muchas felicidades ya te estaremos viendo en ese décimo aniversario muchas gracias un gusto estar platicando contigo Pedro y esperemos tenerte de nueva cuenta por supuesto con las nuevas publicaciones que tendrás el próximo año y a estos pequeños lectores que nos escuchen a los papás que les acerquen este tipo de literatura que de verdad los llenan de conocimientos y también de diversión también de mucha diversión y de amor por nuestra patria gracias Pedro muy buen día muchísimas gracias quédense con nosotros en nuestra programación y muchas gracias recuerden que la siguiente semana seguimos en Letras al Viento gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey ¡Gracias!